Contar que la actriz Bárbara de Regil compartió en Instagram algunas imágenes de su rutina de ejercicio y las acompañó de un mensaje muy motivador. La felicidad no llega sola, tú tienes que trabajar en ella. El ejercicio genera endorfinas y las endorfinas te hacen feliz. Motívate con lo positivo de la vida y además ella tiene mucho por lo cual estar motivada pues estar recién casada con Fernando Schoenwald. Este video de esta actriz de 29 años ya logró acumular más de 191 mil reproducciones. ¡Gracias!